Este 5 de agosto culminó el proceso de aplicación de la primera dosis de vacunación en el municipio de Ome para jóvenes entre 18 a 29 años. Se atendió también a aquellas personas consideradas como rezagadas en los diferentes puntos de vacunación instalados del 1 al 4 de agosto en el municipio de Ome, en específico en la ciudad de Los Mochis, en el Centro de Usos Múltiples, en Plaza Sendero y en Salón Figlos es donde se instalaron los centros de vacunación. Fuimos testigos de las kilométricas filas de personas quienes asistieron a Salón Figlos a vacunarse para aplicar el biológico AstraZeneca y así cumplir con la primera dosis de vacunación ante el COVID-19. Recuerda, si vas a asistir a aplicar tu segunda dosis de vacunación, asiste hidratado con alguna protección para el sol y además recuerda seguir las indicaciones del personal de la Secretaría del Bienestar. Vacunarte salva vidas.